Fue en la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself so wrong, just ran up for something like you need some Me quedé en mi trago, y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volteó Con una sonrisa, quiero cantar con esa muñequita El DJ se trunca, y seguida se la llevó pa' la pista Y cuando llegué, ¡ay! llegó el tiburón Y con él se me fue Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue Ok, tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres merengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos She look good, so put a lot of my cup on the hood Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo, despacito, me lo metí en el bolsillo Vino descarado y me dijo, oh, tú no eres cansado Me quedé pasmao y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón me faltó, yo pensé que tú sabías Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón, el tiburón Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue 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 Salta, 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 salta Un poquito más suave Un poquito más suave Un poquito más duro 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 De canela, de canela, de canela Chocolate, chocolate, chocolate De canela, de canela, de canela, de ca Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, que esta fiesta no termina Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, que esta fiesta no termina No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue Una fiesta en el barrio, los muchachos me habían presentado, los muertos me habían presentado Mucha jeva, y bien buena, pero a mi me gusta esta morena, como se mueve, como se mueve, como se mueve esa morena Esta noche la morena acababa, y los muchachos de mi se burlaban, esta noche la morena acababa, y los muchachos de mi se burlaban Y me decía, y me decía Si la morena pide más, si la morena quiere más, si la morena quiere más, pues dale lo que quiere Si la morena pide más, si la morena quiere más, si la morena quiere más, pues dale lo que quiere Esta noche sin duda mi hermano, la morena estaba rebajando Que quería, que quería, que quería amarse conmigo, y me mandó a tener ese lío Esta noche la morena acababa, y los muchachos de mi se burlaban, esta noche la morena acababa, y los muchachos de mi se burlaban Y me decía, y me decía Si la morena pide más, si la morena quiere más, si la morena quiere más, pues dale lo que quiere Candela, candela, quémala Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala Acábala, acábala 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 Si la morena pide, ¡Dale! Ilegal, 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 ilegal... ¡Ilegal! ¡Ilegal! Si la morena pide... ¡DAL! Si la morena pide... ¡DAL! Si la morena pide... ¡DAL! Si la morena pide... ¡Candela! 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 El Baritono Oh, 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 oh Te dije lento Y ese coro te dice Si la morena pide más Si la morena quiere más Pues dale lo que quiere Si la morena pide más Si la morena quiere más Pues dale lo que quiere Candela, 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 Acábala, 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 acábala. Si la morena pide más, si la morena quiere más, si la morena pide más, pues dale lo que quiere. Si la morena pide más, si la morena quiere más, si la morena pide más, pues dale lo que quiere. Dale. Ay, qué bonito baila. Seguimos con más. Ya, nuevamente de regreso. ¿Qué les gustaría escuchar? Cumbia, merengue, zapateado. Any song request? Zapateado. Un zapateado. Claro que sí, cómo no. Para que suenen bien los tacones, para que rematen el piso. Ahí me va. Vamos a ver si es cierto que saben taconear. Zapateado. Zapateado. oooo No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Con este ritmo se mueven todos Nadie se mueven todos Nadie se mueven todos Muévanse todos Bailemos con el bailemos Bailemos con el bailemos con el bailemos con el tabla Bailemos con el tucar, bailemos con el naso, bailemos con el tucar, 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 naso. Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado. Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado. Muevas a todos, muevas a todos, muevas a todos y levanten los brazos. Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tucar, 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 tucar. Es el baile de tucar, 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 tuc Música Que viva yo Música Yo veo una persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se cansa con ella Diario va a bailar si se compra una botella Diario va a bailar si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su trote A Chon La música Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se cansa con ella Diario va a bailar si se compra una botella Diario va a bailar si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su trote Sácala a bailar Ya no baila sola Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Arriba que le toque Ella baila de todo Nunca pierde su trote Ah, qué bonito baila Muchas gracias Ya se cansaron No se vayan, no se vayan Sigue la cumbia Ah, qué bonito baila Ah, qué bonito baila Ah, ah Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he quedado aquí No puedo sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado aquí No puedo sobrevivir Necesito tu calor Y para mí en abandonarme Y para mí en abandonarme Llegándote mis sentimientos Llegándote mis sentimientos Y para mí en abandonarme Y para mí en abandonarme Llegándote mis sentimientos Llegándote mis sentimientos Olé y me duela Música ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Hágale una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, no va a ser hasta sudar Báilete el ritmo que es la pura sabrosura Muevete mi negra que estás cerca de la pura Porque bailando tú te mueves donde quiera Con esa gracia con que mueve tu cadera Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Viendo a bailar a Juana me quedo hasta las siete de la mañana Baila como Juana la Cubana 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 El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Viendo a bailar a Juana me quedo hasta las siete de la mañana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Para Rosy y Izzy ¡Feliz aniversario para Mr. and Mrs. Franco! ¡Feliz aniversario! ¡Esa bulla que suena más duro! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias! 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 Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entre penumbras Es más fuerte que un volcán Escondidos en la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren Ni que mi nombre censuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida Soy como soy No hay quien me detenga Escándalo, es un escándalo Intrusos Ahora me escuchan bien Lo que les voy a decir No me interesa que les tomen por sorpresa Una atrevida siempre he sido yo Si tengo ganas hago lo que me da la gana Ese es mi destino Si piensan mal Me ponen preocupada De su lado no me voy a separar Pienso diferente No vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar ¡Ay! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Muchísimas gracias Seguimos con más canciones de Selena Nos pidieron cumbia de Selena Ahí les va, claro que sí Yo te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo No sé dispuesta a tus pies Y tan solo con las presiones Para lo que lo ahora ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba Yo soy lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez yo dije que esto no ganó Yo vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer Ay, yo Ay, yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con las presiones Me he pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba Yo sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez yo dije que te amaba Yo vuelvo a ser Yo vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Yo vuelvo a ser Y que por ti la vida daba Si una vez yo dije que te amaba Yo vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer ¡Uh! Complaciendo, muchísimas gracias Seguimos con más Negra, 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 caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Que yo también lo siento ¡Uepa, eh! Con mucha sabrosura Que yo también lo siento ¡Uepa, eh! Con mucha sabrosura Negra, 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 caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando están bailando La gente se amotona Y cuando están bailando La gente se amotona Y le siguen gritando ¡Uepa, eh! En negra, caderona Y le siguen gritando ¡Uepa, eh! En negra, caderona Negra, 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 caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 caderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Cumbia ¡Cumbia! ¡Es el chero! ¡Es el chero! ¡No me oigo! ¡Cumbia! ¡Hasta las 15 de la mañana! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Negra, caderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 caderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando están bailando, la gente se amatona Y cuando están bailando, la gente se amatona Y yo le sigo gritando, que negra, caderona Y ustedes siguen gritando, que negra, caderona Negra, 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 caderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 caderona, negra, negra, tú sí bailas cumbia El chero, el chero Fernando Rojo Fernando Rojo Fernando Rojo Fernando Rojo La reina de la noche, la diosa de voodoo Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú La estela de la araña, la uña del dragón Te lleva a los infiernos, ella es su adicción Te besa y te desnuda con su baile demencial Tú cierras los ojitos y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar Ella que te da, vive la vida loca Y te doyera, si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella es tu final Ella es tu final Ella es tu final Vive la vida loca Vive la vida loca Se fue a New York City A torre de la torre de los te Tierra ropa la empresa Se ha llevado hasta tu piel Eso te debía de tu copa de licor O eso te besaba y narco antigo sabor Eso es tu único sabor Ella querrá, vive la vida loca No te lo verá, si de verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella querrá, vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Por eso te besaba y con escótico sabor Ese beso de calor Ella te será, vive la vida loca Y te dolerá, si de verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Y te dolerá, si de verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Dime la vida loca Dime la vida loca Ella es tu final, vive la vida loca Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrado con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que ha pulado como nunca me sentí, si por estas cosas raras en la vida, si en el beso de tu boca yo perdí. Amor de mis amores, si dejaste de que me hiciste, que no puedo confundarte sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que ganó con decir que aunque cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa vivir y sufrir. Amor de mis amores, si te digo lo que fuiste, un ingrado con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que ha pulado como nunca me sentí, si por estas cosas raras en la vida, si en el beso de tu boca yo perdí. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Moriré de amor, sin que nadie de esto no se enterará. Que ganó con decir que aunque ganó con decir que a un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa vivir. Sufrir. Amor de mis amores, si dejaste de quererme. Amores, amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se borrará de mí que nadie sepa mi sufrir ¡Ey, ey, ey, ey! ¡El aplauso! ¡Eso, un abrazo! ¡Hay sabor! ¡Viene otra cumbia! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso, un abrazo! ¡El aplauso para Emily! ¿Por qué me miras así, mientras me visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para amar y engañar Ya no te mojes los labios, ni me insinúes tus ganas Ay, eres tan bella y sensual, que no sé si miré, ahora o mejor, después Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame ¿Qué he hecho cuando me amas así? Y muertes cada parte de mí ¿Qué he hecho son tus celos de hombre? ¿Qué sientes cada vez que me morí? ¡Gúmbia, gúmbia, gúmbia! Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado que acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ahí eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que cortes la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Sigue la cumbia, sigue la cumbia ¡Eso voy a pagar de feliz! ¡Eso voy a pagar de feliz! Tanta de cerrar la herida que me abriste Y he vuelto a amarte A recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es pesionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Lo haré por tu alma Hoy es pesionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Lo haré por tu alma Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Eres la herida Que ha hecho de vida También en la noche Yo no encuentro nada Hoy es pesionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es pesionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es pesionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es pesionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Cuando te quieres Como te quites Te padecer La herida Que me abriste Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no quiero ahora olvidarte Hoy es pesionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es pesionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es pesionera Hoy es pesionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy es pesionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Donde yo me encuentre Donde yo me encuentre En un pueblo olvidado Yo me encuentre Y su lanza de moreno Me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Yo te digo por decir Amigo negro José Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia es el águera Que se baila, sabrezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia es el águera Que se baila, sabrezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Y la baila en mi tierra Y la baila en toda la zona La cumbia cenaguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona ¡Ajá! ¡Esta es la cumbia para bailar! 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 Amaneciendo, amaneciendo ¡Es el día de sustento! ¡Ahí cumple la bovia mía! Amaneciendo, amaneciendo ¡Me perdonen los vecinos! ¡Están en la galavía! Amaneciendo, amaneciendo ¡Que preparen un sancocho! ¡Que maten cuatro gallinas! Amaneciendo, amaneciendo ¡Una bulla, bujales! ¡Esta es la cumbia para bailar! ¡Esta es la cumbia para bailar! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Este es la cumbia para bailar! ¡Hey, hey, hey! La Piragua La Piragua Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de boqueta, colegiana de mi amor Tú sonríes sin pensar que admirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiana de mi amor Colegiana, colegiana, colegiana linda Colegiana, colegiana, no está tan coqueta Colegiana, ven dime que sí Colegiana, colegiana, colegiana linda Colegiana, colegiana, no está tan coqueta Colegiana, ven dime que sí Colegiana, 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 colegiana ¡Dame gusto, Chávez! ¡Contigo quiero empezarme! ¡Dame gusto, Chávez! ¡Contigo quiero empezarme! ¡Nos vamos mañana, Chávez, para la Sultana! ¡Nos vamos mañana, Chávez, para la Sultana! ¡Nos vamos mañana, antes que amanezca el día! ¡Nos vamos mañana, antes que amanezca el día! ¡Para la Sultana, la tierra de la alegría! ¡Para la Sultana, la tierra de la alegría! ¡Nos vamos mañana, Chávez, para la Sultana! ¡Nos vamos mañana, Chávez, para la Sultana! ¡Nos vamos mañana! ¡Nos vamos mañana, Chávez, para la Sultana! ¡Rumba! 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 Rumba 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 Se acabó Sigue, 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 sigue Una bulla para los trompetistas ¡Ay, vamos a bailar! La otra noche se pede bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las perras? Y un boleto en el pantalón Vos estás tan fría Como la pena en el dedo Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Bajo Estás mojado Ya no te quiero Ya no te quiero Ah, ah, ah Bajo A choca Ay, vamos a bailar La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja que solo se lo imagina Si te preguntan Vos no me conocía Ay, no, no Y se completa en el pantalón Vos estás tan fría Como la pena en el dedo Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Viene Mambo A, a, a Apreta, trompeta La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Pasen ya Pasen ya Pasen el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que me dio saber amar Pasen el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pasen ya Pasen ya Pasen ya Pasen el agua loca Me quiero emborrachar Pasen el agua loca Me quiero emborrachar Pasen el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Rebeleón ¡Gracias! ¡Achoca! ¡Vamos! ¡Gonga! En la blanca me hace el cielo Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena ¡Aquella historia vivió! Cuando el tirano mandó Áfricanos enteras Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Arroyo Toda la Beatriz Éclava Ascoltan Las calles de Cartagena En la blanca me hace el cielo En la blanca me hace el cielo El ritmo de la victoria Un matrimonio africano Exclamó que un español Él les daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y fue aquí, se reveló el negro, papó Como venganza por su amor Y se escucha en la albera No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, man, no le pegue a la negra 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 Ya se escucha, ya se escucha en la albera No le pegue a la negra No le pega 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 la negra ¡Hala, piano! ¡El piano! ¡Rip en salta! ¡Rip en salta! ¡Rip en salta! Y en la guitarra, el guitarrista No le pegue a la negra No, 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 no le pegue a la negra 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 All right, all right Big applause for the tremendous musicians that we have tonight here for the party Los aplausos que son más fuertes, especialmente para Emily Muchísimas gracias Wilfrido We want to thank you for the invitation tonight We invite everybody to the dance floor since this is the last song Okay ¡Todo mundo a la pista! Esta es la última canción Muchísimas gracias Felicidades, Mr. and Mrs. Franco Dice así Muy bien Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Y de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Y tú retras por las noches Y tú te vas jugando a enamorar Te reglas por las noches Entre historias que nunca viene el final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero aquí Con mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se me van a piensar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te reglas por las noches Entre historias que nunca viene el final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Te reglas por las noches Entre historias que nunca viene el final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Muchísimas gracias Muchas gracias y felicidades Felicidades a Mr. and Mrs. Franco Thank you ¡Gracias! 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 La negrita llamaba a su madre Y así le decía Mami, el negro está rabioso Quieren pelea conmigo Decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me rompo mi cabeza Y el negro me desata Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Mami, el negro está rabioso Quieren pelea conmigo Decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me rompo mi cabeza Y el negro me desata Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Y no me oigo, no me oigo, maestro Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? La mujer que quise, me dejó y se fue La mujer que quise, me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver Caicito, abusadora Caicito, abusadora Y yo no me oigo Abusadora Y yo no me oigo La mujer que quise, me dejó y se fue La mujer que quise, me dejó y se fue Haciendo, abusadora Y yo no me oigo ¿Quién sí? 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 Ahora sí me mata la pena, ahora sí me mata la pena Hay como gusto con una mujer buena, hay como gusto con una mujer buena Caicito, abusadora, 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 abusadora Vamos a ver todas las mujeres, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura Caicito, abusadora, 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 abusadora Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Y cuando llega una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a disfrutar Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Y cuando llego a una pieza, yo me pongo a disfrutar De cantar y bailar, de bailar y reír De volarme en la fiesta, buscarte una jeva, reírme de ti De cantar y bailar, de bailar y reír De volarme en la fiesta, buscarte una jeva, reírme de ti Conmigo no se meta, porque a mi me respeta Conmigo no se meta, porque a mi me respeta Bueno, señoras y señoras, vamos a hacer un jueguito Vamos a ver, dice Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Vamos a subir la mano, vamos a subir la mano Abajo, baje un poquito, baje un poquito Un poquito más, un poquito más Casi en un besito, casi en un besito Una palmadita, una palmadita Seguimos, sí, paramos, no Seguimos, sí, paramos, no Seguimos, sí, paramos, no Agáchate Agachate, agachate 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 Agachate, agachate Agachate Menea a ti Mediante, menea Mediante, menea Viva México, viva Puerto Rico, que viva Colombia, viva Venezuela, viva Panamá, y que viva Honduras, y que viva Honduras, y que viva Honduras. Agacha, agachate, agachate, menea, 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 Seguimos, sí, paramos, no. Seguimos, sí, paramos, no. Seguimos, sí, paramos. Viva Mickey Gayne, viva. Viva Puerto Rico, viva. Viva Puerto Rico, viva. Y los mexicanos, viva. Y los mexicanos, viva. Y que viva Yago, viva. Y que viva Yago, viva. Muchísimas gracias nuevamente. Feliz aniversario, Mr. y Mrs. Franco. ¡Ese aplauso de esa bulla! Nosotros somos Sandra, Ernesto, Walter, Edilberto, Ashoka y Jemmy. Un aplauso para esta gran agrupación. Muchísimas gracias por habernos invitado esta noche. Síganla pasando bonito. Felicidades a los novios. Felicidades a los novios. ¡Felicidades a los novios! Felicidades a los novios. Felicidades a los novios. Felicidades a los novios. Felicidades a los novios. ¡Gracias! Buenas noches. Con permiso. Thank you. Good night. Gracias.